Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Variedades Carol TV Hoy vamos a elaborar este collar que contiene una técnica llamada Kumihimo que se puede traducir como una antigua técnica japonesa en donde se trenzaban los hilos con la mano Hoy en día la utilizamos para elaborar diferentes tipos de accesorios Recuerden que este accesorio ya lo tenemos en kit Para adquirirlo solo tienen que hacer clic en el enlace de abajo del tutorial y los va a llevar directamente donde lo pueden comprar Los materiales que vamos a necesitar para el kit son los siguientes Cordón víbora de 1 milímetro color turquesa 3,75 centímetros Cordón víbora de 1 milímetro color café 15 metros Terminal Kumihimo copa 2 unidades Argolla 3,16 dorada 2 unidades Broche Lobster 1 unidad Alambre Bit Smith 20 centímetros Tapabola de 8 milímetros 6 unidades Y Sarta Nuggets 9 centímetros Bueno aquí en la tabla de diseño ya tengo todos los materiales con los que voy a trabajar Incluido el disco Kumihimo Como les comenté al principio del tutorial Antes el Kumihimo que se elaboraba con las manos Hoy en día utilizamos estos discos Lo primero que hacemos es Con el hilo que hay en el kit Cortamos 20 tiras de color café de 75 centímetros Entonces tomamos esta Aquí Y vamos a cortar 20 tiras De 75 centímetros Aquí cortamos Después de que tengo ya las 20 tiras cortadas Corté 4 Recuerden 4 de la misma medida pero color turquesa Entonces aquí ya las tengo 1, 2 3 Y 4 Luego Lo que hago es nivelarlas todas Así Y con un hilo Como ahí le sobra un poquito de hilo Entonces con el pecho que me sobra Dejo 2 tiras de unos 15 a 20 centímetros Porque voy a hacer esto Voy a hacer un nudito Aquí Mientras Lo pego en el En el terminal Kumihimo Así hacemos un nudito Apretamos bien Dejamos más o menos una base de 1 centímetro Tienen que tener en cuenta De que todas las tiras queden parejas Para que no se haya desbaratar el tejido Por ejemplo aquí se me corrieron Ya las estoy acomodando Después de que las tengo bien agarraditas Sello el nudito Así Y vuelvo y nivelo Para que no me queden Ninguna por fuera Ahora Lo que hago es Como ustedes ven aquí Yo los voy a meter acá Entonces con la tijera O con el cortafrío Vamos a emparejar Así Bueno Después de que he emparejado Calculo que esto me Me dé largo Entonces corro un poquito por aquí Y luego con la candela Me ayudo A sellar las puntas Para dar mejor Sellamiento Y que no se me vaya desbaratar el tejido Todo esto lo hago es Para que En el momento en que empiece a tejer Estas tiras no se me vayan a correr Pues hago así Y hago presión Cuando ya he hecho esto Lo que hago es utilizar un pegante Que es fuerte Que se llama Adoro Y le aplico Suficiente Tres gotas Le voy a colocar Porque es bastante hilo Y lo puede absorber Entonces por seguridad Lo hago Entonces ahora sí Entro Hasta el fondo Hago mucha presión Y me quedo un ratito ahí Esperando Como es un secado rápido Esperando a que me tome Las puntas todas Mientras se seca Entonces tomo El disco Donde está la N Siempre va al norte Y voy a dividir En las cuatro puntos Voy a dividir las tiras En partes iguales Como son cuatro puntos Y tenemos 24 tiras 20 cafés Y cuatro azules Vamos a colocar Seis para cada lado Ahora sí Soltamos lo que hicimos Nos queda así Entonces Metemos Y vamos a dividir Vamos a colocar Tres Al lado izquierdo De la N Y vamos a colocar Tres Al lado derecho De la N Pero Al otro lado Con color turquesa Lo mismo Vamos a hacer Vamos a girar Hacia el lado izquierdo Y Y Vamos a colocar Tres cafés Y vamos a colocar Otras tres Pero incluida la turquesa Al lado de la N Luego Seguimos volteando Al lado izquierdo Y Hacemos Tres cafés Y lo mismo Acá en la W Después de que Ya hemos hecho Esto Vamos a templar Las tiras Para que Empecemos Desde aquí Miramos Que quede En el centro Templamos Un poquito Donde nos falta Y vamos A organizarlas Ahora sí Que queden Bien templaditas Entonces Esto Lo tenemos que hacer Antes de empezar El tejido Sosteniendo Con este dedo El terminado Bueno Entonces Tomamos El hilo Que está Al lado derecho De la N Y lo bajamos Al lado derecho De la S Y el que está Al lado izquierdo De la S Lo subimos Y Al lado izquierdo De la N Lo colocamos Giramos Al lado izquierdo Y hacemos Lo mismo En la E El que está Al lado derecho Lo bajamos Hacia el lado derecho Y el que está Acá Lo subimos Hacia el lado izquierdo Giramos Al lado izquierdo Siempre Sosteniendo En el centro Para que quede Parejo El tejido Bajamos Al lado derecho Y el izquierdo Lo subimos Al lado izquierdo Giramos Al lado izquierdo Bajamos Y subimos Inmediatamente Giramos Bajamos Y subimos Traten siempre De que las tiritas Les queden así Derechitas Para que el tejido Quede más bonito Todavía Bajamos Y subimos Bajamos Bajamos La voy acomodando Y subimos Giramos Cuando ustedes Estén Haciendo el tejido Van acomodando Los hilos Para que se vean Bien bonitos Así Bien parejitos Aquí ya está saliendo El tejido Mirenlo Como se ve Hacemos una tira De 33 centímetros Y paramos Entonces sigamos Ya lo voy aquí Más rápido Para que ustedes No miren Así Y cuando yo bajo Acomodo las tiritas Así Me gusta la combinación Y me gusta el tejido Y lo que vamos a hacer Con las turquesas Bueno Como les dije La tira debe ser De 33 centímetros A partir de la base Del terminal Entonces Aquí ya tenemos 33 32 33 centímetros Entonces Lo que hacemos Es Zapamos Tomando El cordón Por detrás Para que no se nos desbarate Y aquí Un poquito antes Volvemos Y amarramos Para poder hacer El acabado Que hicimos Al principio Entonces aquí Amarramos Corremos bien Hacia acá Y Dejamos Un centímetro Como base Y empezamos A cortar Bueno Ahora sí Lo que hacemos Es Tomar la candela Y empezar A sellar Aquí me quedó Una Vamos a mirar Si ya me queda Al borde Del tope O le falta Otro poquito Por quemar Falta un poquito Vamos a quemarla Otro poquito Eso me ayuda todavía A pegar más las puntas Así Hacemos presión Rápido Para no irnos A quemar Yo creo que ahora sí Y juntamos De tal manera Que nos quede fácil Entrar al tope Ahora sí Aplicamos Aplicamos las gotas Del pegante a oro Suficiente Para que no se nos vaya A despegar Ninguna tira Luego hacemos presión Y nos quedamos Empujamos Y nos quedamos Un ratico ahí Para que pegue Y hacemos presión Para que quede Muy cerca Al tejido Luego Soltamos Luego tomamos El alambre Y vamos a hacer Un entorchado Para meter Las turquesas De esta manera Aquí Y hacemos Un giro Y luego el otro Como este alambre Es duro Entonces nos ayudamos Con otra pinzita Y giramos Cortamos El sobrante Mirando De tal manera Que no nos vaya A chuzar Y que quede bien Acabado Luego tomamos Un separador Este Y Tomamos Estas tres turquesas Y las vamos A acomodar De tal manera Que queden bien En el collar Yo creo que Si está bien Así Entonces buscamos La perforación Aquí ya metí La turquesa Volvemos Y le colocamos Un separador Pero invertido Como que me queden Coquitas Así Luego colocamos Otro Pero al contrario Para cubrir La otra turquesa Este hilo Me gusta Que sea gruesito Para que sea resistente Pero si a ustedes Se les complica Meter este hilo En la turquesa Pueden utilizar Uno más delgado A la hora De comprar Adquirir el kit Ahora voy a meter La que es más Grandecita Como para hacer Un degrade Allí Como les digo Este hilo Queda bien ajustado A las piedras Lo hice Para que no se corra Quede resistente El collar Colocamos otra Y hacemos El mismo trabajo Con esta Lo invertimos Y metemos La turquesa Buscando aquí La Y me ayudo Con la pinza Para que entre Aquí ya salió Aquí me voy a demorar Un poquito Porque se me torció El alambre Voy a enderezarlo Después de que Las he pasado Vamos a hacer Otra vez Un entorchado Pero con el ojito Un poquito más grande Porque allí Voy a colocar El broche Por seguridad Para que no se me caiga Este collar Tiene muchas ventajas Al ser Con tejido Comijimo Las personas Que son alérgicas A los metales No pasa nada Con ellos Se puede entorchar En la parte de adelante O sea es visible Es más fácil De cerrar Tiene más durabilidad Porque el dorado Viene más protegido Y el resto Es hilo Y piedras Bueno Entonces ya cuando tengo Ya metido el broche Aquí Entonces vamos a cerrar Hacemos Uno Y Hacemos dos vuelticas Y cortamos Vuelvo y les recuerdo Si no les gusta El calibre del alambre Lo pueden colocar Más delgado Cuando ya he cortado Sello Las puntas Estas que quedan aquí Ustedes pueden observar Las sello Para que se vea mejor El acabado Bueno Introduzco Una argolla En el terminal Y de ahí Prendo El entorchado Que le hice A la tira De turquesa Cierro Teniendo en cuenta Que queden bien Selladas Las puntas Así Para que no se vaya A salir el collar Debe quedar perfecto El cierre De la argolla Al otro lado Coloco esta argollita Porque aquí Es donde El broche Se va A agarrar Entonces así Queda Nuestro Precioso Collar Muy moderno Muy cómodo Y muy fácil De hacer Y así Hemos terminado Nuestra clase de hoy Para mi ha sido Un placer Enseñarles La técnica Del cumijimo Recuerden Si quieren adquirir Nuestros productos Visiten nuestra página www.variedadescarol.net Tenemos despachos Dentro y fuera Del país Vía DHL Recuerden Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!